Hola a todos y bienvenidos una vez más a Pelipendiente, este programa donde exploramos el fascinante mundo de las películas independientes peruanas, descubriendo películas únicas y por supuesto cineastas talentosos que rompen los esquemas convencionales. Hablaremos acerca de la evolución de este tipo de cine, también las dificultades que viven y las diversas temáticas que suelen tocar en las películas. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para que te siga llegando contenido como este. Aquí nos centramos en producciones independientes del Perú que promueven la participación de por supuesto trabajadores de provincias así como diversas minorías como la comunidad LGTB, mujeres discapacitados y también personas de la tercera edad, por lo que acá te presentaremos algunos testimonios, productoras y datos curiosos que ayudan a visibilizar las historias de éxito y desafíos superados, destacando su valor y su aporte a la diversidad y la igualdad en la industria cinematográfica peruana. El tema de hoy es el cine regional, así que no te despedes de tu pantalla porque ya vamos a empezar. En la actualidad hay muchas productoras peruanas, entre las más destacadas está Tondero y Vela Producciones. Vela nos trajo La Teta Asustada, esta película que fue tan galardonada en festivales a nivel nacional como internacional, pero también hay producciones como Asumare o La Foquita, el 10 de la calle, que rompieron la taquilla nacional. Pero por supuesto el cine, el arte, están en todos lados. Y por eso es que el cine regional ha logrado sacar películas como Guiña y Pacha, Hecha en Puno, Chicama en el Norte y La Casa Rosada en Ayacucho. Pero claro, ustedes me dirán, ya, pero ¿dónde puedo ver estas películas, estos cortometrajes y todos estos productos audiovisuales? Aquí en Pelipendiente te contamos ¿dónde? Tenemos el Festival de Cine de Lima, organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Censurados, Film Festival. La Escuela de Cine Amazónico. El Festival Nacional de Cine de Huánuco, el FENACI. El Festival de Cine de Trujillo, el FECID. El Festival Internacional de Animación, Ahayu. Y por último, pero no menos importante, el Festival de Cine Hecho por Mujeres. Además, se encuentran en muchas plataformas de streaming, como Movistar Play, Netflix y la página web Cine Encuentro. Así que ya no tienes ninguna excusa para no ver películas regionales y llenarte de cultura, identidades e historias contadas. Ya estamos de vuelta y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es Erick Cieza. ¿Qué tal, Erick? ¿Cómo estás? Él es un joven de 22 años que actualmente se está dedicando al mundo audiovisual y él ha nacido en provincia, pero ha venido a la capital para poder promover su cultura y todos sus conocimientos para motivar a más jóvenes como él a también hacer cine desde donde quiera que estén. ¿Qué tal, Erick? Cuéntame cómo estás, qué sientes de estar acá en el programa con nosotros. ¿Qué tal? Encantado de estar acá el día de hoy. La verdad que contándoles un poco más acerca de mí. Mi nombre es Erick Eduardo Cieza Trigoso, tengo 22 años, nací en la ciudad de Tarapoto y a los 17 años vine de mi natal Tarapoto a Lima para estudiar comunicación audiovisual y medios interactivos acá. Para cumplir básicamente el sueño de realizar películas, de involucrarme en el mundo del cine, de transmitir un mensaje a través de las diferentes herramientas audiovisuales. Y a lo largo de la carrera he podido desempeñar algunos cargos relacionados a la dirección, a la asistente de dirección, a la postproducción, a la edición, a la redacción de guiones. Y algo que me gusta bastante del cine, del mundo cinematográfico, es poder transmitir un mensaje a las personas y poder conectar con ellas básicamente. Qué bonito eso que me comentas. Muchas gracias por compartirlo, estar acá en el programa con nosotros. Y qué bonito que hayas podido desarrollar tantos cargos en la carrera que estás estudiando. Y justamente para poder seguir aprendiendo juntos, hemos logrado entrevistar a dos personas que ya son profesionales en este ámbito, en cine regional, también son de provincias al igual que tú y han hecho distintas producciones, trabajan y se ganan la vida haciendo películas, cortometrajes y cosas audiovisuales. Entonces, nuestro primer entrevistado es Manuel Eizaguirre. Él es un cineasta experto y director de cine, Natal de Chiclayo, donde asesora proyectos audiovisuales y cinematográficos y eventualmente también da cátedra, él da talleres y produce en North Cinema, que es una empresa audiovisual de Lambayeque. Ha sacado también su película, que se llama Domingo, y él con su equipo lograron sacar el premio del concurso Cine del Mañana en la sección de Industria. Veamos qué nos puede contar desde su experiencia. Se puede decir que el cine regional peruano es hecho por cineastas, hombres y mujeres que habitan en las regiones del Perú, a excepción de Lima, Metropolitana y El Callao. Otra característica que es fundamental y que está asociada al Ministerio de Cultura es que deben vivir en regiones y deben sustentar su trabajo en regiones, sobre todo el trabajo vinculado a la cinematografía. Mira, si yo te hablo del norte peruano, yo creo que la reflexión del ser humano enfrentado a la corrupción, enfrentado a crisis personales, a la depresión, a la ansiedad del propio entorno urbano, o al existencialismo en ciertas películas hechas en el norte del Perú, por ejemplo, en el norte peruano. Ahora, lo podemos ver también en algunos directores. Por ejemplo, Karina Cáceres tiene un cine que también es bien particular, experimenta mucho con el sonido, con la narrativa, que no es una narrativa común, pero que de alguna manera es también una forma de entender la naturaleza del ser humano profunda, psicológica. Desde el alcoholismo, desde la situación de la pobreza, desde los sueños, objetivos, metas y frustraciones que pueden tener los jóvenes o ancianos y pobladores de la zona Sierra del Perú. La recuperación, por ejemplo, de las lenguas originarias, que es un tema fundamental, el aymara, el quechua. Si hablamos de evolución, la más evidente es la técnica. Si vemos El sendero del chulo, la primera película del ya desaparecido Óscar Catacora, él hizo esa película creo que a los 17, a los 18 años, con analógico, era una película de género, una película policiaca, y la evolución entre esa película, El sendero del chulo, y Guiñay Pacha, es abismal. O sea, técnicamente, a nivel de dirección de actores no profesionales, a nivel de dirección de arte, a nivel sonoro, a nivel de composición y narrativa, a nivel de crítica social, incluso a nivel de modelo de producción, ¿no? Una película que tiene 90 planos y creo que lo que vino después por parte de los Catacoras es igual de interesante, ¿no? Pacucha, un documental de Tito Catacora, su tío, y Yañaguara, son, yo creo que son modelos del potencial que tiene el cine regional, ¿no? Te podría seguir mencionando cómo ha evolucionado el cine a nivel de narrativa, pero yo creo que de alguna manera se conserva todavía ese intento por contar lo más cercano que tienen ellos, o sea, por no alienar sus propias, sus propias identidades, por no contaminar su identidad fundamental, ¿no? Que es un documental que hice sobre mi abuela, llamado la abuela Genoveva, uno sobre mi papá llamado Viajero, y otro sobre mi hijo llamado Verán. Han sido muy importantes, o sea, yo creo que de alguna manera ha marcado el que muchos chicos digan, yo también puedo trabajar con mi entorno familiar, yo también puedo retratar el entorno familiar de otros para generar esta memoria del ciudadano anónimo que tiene mucho que contar para entender la realidad de mi región, ¿no? De la localidad. Y yo creo que ese impacto ha sido el más importante, ¿no? El que muchos chicos, chicas decidan hacer películas basándose en algunas obras cinematográficas que yo tengo. Yo creo que estamos en una generación donde quizá tú estás conectada a través de un celular que graban en formato de 4K, que creo que no somos conscientes que en el pasado se hacía cine con filmico, ¿no? Con un rollo de 16 milímetros, super 16 o 35. O sea, tenemos en nuestras manos equipos con los cuales podemos contar historias, ¿no? Yo creo que lo primero es lanzarse a experimentar sin miedo, sin ningún temor, sin necesidad de decir, no estudié cine, yo no lo he estudiado, yo soy autodidacta. Efectivamente, Manuel, tal como mencionas, muchísimas gracias por la entrevista, pero lo más importante es empezar, lanzarse a la piscina, como quien dice, porque si no empezamos nunca sabremos si es que lo vamos a poder hacer o no. Y justamente para saber si lo podemos hacer y cómo hacerlo, hemos logrado entrevistar a Wal Wilker Inostrosa. él es un productor también de cine regional independiente y es originario de Huamanga, Ayacucho. Ha participado en diferentes concursos cinematográficos nacionales y sus proyectos reflejan su pueblo con muchísimo orgullo. Así que estamos seguros de que Wilker nos va a poder dar una perspectiva muy real y única de cómo el cine puede afectar, contribuir y desarrollar más esa concientización sobre nuestra cultura, el valorar nuestro pueblo, nuestro origen y más. Entonces, estamos contigo Wilker, gracias por darnos la entrevista. Escuchamos cuál es tu testimonio. Bueno, de las que yo puedo mencionar, una de ellas es de ya el fallecido Palito Ortega, que fue un cineasta ayacuchano de mi región, principalmente uno de los precursores de lo que es el cine regional, con lo que son sus películas, pues, Har Hacha, después Pistaco y así sucesivamente. También tenemos de Puno, que es Oscar Catacora, con su película Uña y Pacha. Entonces, hay muchas personas que sí han sabido destacar, sobresalir, lo que es en el cine regional. El principal problema, lo que es para el cine regional, es el detalle de que no hay una escuela en sí neta de formación para cine, ya sea tanto en la parte técnica o como en la parte actoral. Como en el Perú somos multiculturales, entonces, cada región tiene determinadas culturas, determinadas costumbres. Entonces, eso afecta bastante lo que es la percepción del cineasta. Para lo que es la realización de tu película, cortometrazo documental, hay una área específica en el Ministerio de la Cultura, que es DAFO. Entonces, tiene ciertos estímulos para las personas que están en este. Pero lamentablemente también te pide ciertos requisitos y uno de ellos es que tengas una empresa constituida, una productora activa. Entonces, muchas veces hasta constituir la misma empresa en regiones es muy complicado para las personas por el desconocimiento de cómo se hace y lo cual. Aparte de ello, tienes que presentar y armar la carpeta correctamente, no escribir el guión, tu storyboard, tus fichas técnicas, tu plan de rodaje y son muchas cosas más. Y como te menciono, lamentablemente en las regiones adolecemos de eso. No hay un lugar donde te enseñen a hacer todo eso. Entonces, aprender eso es muy complicado y muchas personas lamentablemente no logran participar en estos estímulos. Yo creo que el cine es muy importante, uno, porque nos ayuda a documentar y registrar, por ejemplo, tradiciones, costumbres que tenemos dentro del Perú. Que lamentablemente día a día van muriendo, van desapareciendo, porque las nuevas generaciones ya no se ciñen a esas costumbres, a esas tradiciones. A lo que voy ahorita hay dos tendencias, como te menciono. Una, que es el cine que se va a registrar a lo autóctono, a revalorar lo nuestro, que se van, como ya había mencionado, Buñay Pacha, Villaspirja. Y hay muchas otras producciones que están enfocándose más en mostrar la cultura viva de nuestro país. Pero también hay otra vertiente, que se van un poco más al cine de ficción, a lo fantasioso, que quieren hacer películas un poco más llamativas, por así decirlo. Como serían las películas de Transformers, Avatar, Guerra de las Galaxias, algo así. Que hay un grupo de cineastas entusiastas que quieren hacer ese tipo de vertiente también, ¿no? Como, por ejemplo, empezó, se podría decir, el guerrero Chanka. Ahorita está promocionando El secreto del halcón. Hay otro también que se hizo, que es Super Cóndor, en Lima. Entonces, o sea, hay una vertiente también muy fuerte que quiere entrar a ese circuito, ¿no? Quieren mostrar lo fantasioso, superpoderes, héroes. Entonces, cosa que está bien también, ¿no? Entonces, la cosa es también trabajarlo ambas partes, ¿no? Muchísimas gracias, Wilker, por tu perspectiva y todas, evidentemente, tus enseñanzas, tu experiencia en estas películas que has logrado producir. Este, muy impresionante poder conocer todo eso. ¿Qué te parece, Eric? Tú que, claro, estás ahorita todavía excursando la universidad, pero ya estás haciendo proyectos. ¿Qué opinas gracias a tu experiencia en esto? No, de hecho, considero que es la verdad. Lo que han mencionado los diferentes productores es totalmente real. Es cierto que en provincias es complicado poder dedicarse al cine, ya que no contamos con una escuela logística que nos pueda brindar la suficiente formación para poder desarrollar nuestras capacidades totalmente, ¿no? Pero hay algo que rescato también que muchas veces uno tiene que, en este arte, estar en modo autodidacta para poder alcanzar sus metas, ¿no? Bueno, hay algo que tengo que sí o sí rescatar es que al día de hoy hay una democratización de los medios. Ahí uno puede acceder a poder grabar diferente contenido, ya sea con tu celular, una cámara, etc. No en general, pero es mucho más factible al día de hoy que lo que era años anteriores, y eso tenemos que reconocerlo. Las personas pueden acceder más a diferentes medios de comunicación, y eso es algo positivo que tenemos que rescatar, y que creo que mientras tengamos un mensaje, podemos seguir contando historias de nuestras tierras, básicamente. Sí, efectivamente, y eso que comentas es muy cierto, esta democratización, pues antes, ni qué imaginase, grabar una película un minuto era carísimo, pero ahora todos ya somos prosumes, como se le llama, ¿no? Consumidores, pero también producimos contenido, vemos contenidos audiovisuales y podemos tomar una foto, podemos hacer un video, podemos hacer cualquier cosa con nuestros celulares y grabar una película. No será con la mejor calidad del mundo, pero grabarla. Claro, exacto. Pero por supuesto, a través de las redes sociales también. Pero hay un factor muy importante, que te lo quiero consultar. Grabar videos, editar, es muy diferente a hacer cine. ¿Cuál es ese atractivo del cine para ti? Bueno, principalmente el atractivo del cine, desde mi punto de vista, es el motivo que hay detrás, de agarrar una cámara y empezar a narrar una historia a raíz de eso. A mi parecer, si solamente grabamos videos, etcétera, y todo más, y ya es simplemente una intención vana, entonces, ¿cuál es la función del arte ahí, no? Desde mi punto de vista, creo que dentro del cine hay autores, no simplemente hay personas que se dedican a grabar, camarógrafos, sino hay autores que necesitan o tienen la necesidad de contar algo de su interior para que el exterior pueda compartirlo y en base a eso sacar conclusiones, ¿no? Y eso es para mí lo interesante y lo rico que nos puede dar el séptimo arte. ¡Qué bonito! Y también, tú desde chiquito, ¿has querido dedicarte al cine? ¿O en qué momento dijiste, quiero estudiar, quiero irme a Lima, porque hay ahí una escuela más especializada, quiero hacer cine? ¿En qué momento tomaste esa decisión? Bueno, gracias por la pregunta. De hecho, la verdad que desde pequeño me gustaba poder crear historias, me gustaba ver películas, me gustaba saber cómo es que hacían todos esos efectos, qué había detrás, cada vez que veía una película me quedaba ensimismado en querer ver, en querer saber, me acuerdo, las películas de superhéroes, y desde ahí poco a poco se fue formando ese bichito por querer saber cómo es que la hacen, ¿no? Y hasta que tuve la oportunidad de formar un, de inscribirme en un taller de cine en Natal Tarapoto y eso fue también un detonante para estudiar, ¿no? Este séptimo arte. ¡Qué bonito! Entonces, a seguir avanzando, seguir aprendiendo mucho más. Nosotros nos vamos a un pequeño corte, pero vamos a regresar con un clic que va a estar interesante para todos ustedes como espectadores. Entonces, nosotros, antes de irnos, quisiéramos agradecer, por supuesto, a Inca Kola, que siempre nos acompaña y nos mantiene juntos, porque en Inca Kola destapamos la creatividad. Ya regresamos. Bien. Pelipendiente viene gracias a Inca Kola, Vitel, Banco de Crédito del Perú, BCP. Llegamos a la última parte del programa, pero va a estar muy interesante para todos ustedes. Yo sé que sí. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una ronda de preguntas. Ustedes nos están viendo a través de YouTube y acá al costadito tenemos un chat en vivo. Entonces, ahí van a poder contestar. Vamos a hacer una pregunta y ustedes van a tener que contestarnos súper, súper, súper rápido. Entonces, para que vayan calentando los dedos, para que vayan agilizando el cerebro antes de lanzarles las preguntas, tenemos un video con algunos datos curiosos acerca del cine regional. ¿Qué te parece si pasamos a verlo? Vamos. 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 Una de las primeras películas independientes peruanas fue Kukuli, 1961. Dirigida por Luis Figueroa, Eulogio Nishiyama y César Villanueva. Lo interesante, fue una de las primeras películas en ser filmadas en Quechua, marcando un hito en el cine peruano. Segundo dato. ¿Sabías que? La película Huña y Pacha, 2017, fue la primera película peruana rodada íntegramente en Aymara. Fue dirigida por Oscar Catacora y ganó el premio a Mejor Ópera Prima en el Festival de Cine de Guadalajara y representó a Perú en los Premios Goya. Una obra que llevó nuestra cultura a escenarios internacionales. Por último, ¿sabías qué? DAFO, del Ministerio de Cultura del Perú, proporciona fondos y apoyo a las producciones independientes, ayudando a muchos cineastas a materializar sus proyectos. Esta entidad no solo otorga financiamiento a través de concursos y subvenciones, sino que también brinda asistencia técnica y formativa, promoviendo el desarrollo de capacidades en el sector audiovisual. Además, DAFO organiza talleres, conferencias y eventos que facilitan el intercambio de conocimientos y experiencias entre los profesionales del medio, fomentando así una industria cinematográfica más robusta y competitiva en el país. Gracias a su labor, numerosos proyectos que de otra manera no habrían visto la luz, han logrado trascender y obtener reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Qué lindo saber estos datos curiosos. ¿Tú sabías de ellos? Bueno, de hecho algunos me parecieron interesantes, especialmente el dato de Oscar Catacora. La verdad que un cineasta que admiro mucho su tradición. Muy interesante saber esos datos, la verdad, para todo el público. Espero que para ustedes también haya sido enriquecedor. Y ahora sí, prepárense, prepárense, porque vamos a lanzar unas preguntas y ustedes nos tienen que responder súper, súper, súper rápido. Ok, vamos con la primera. Ok, de acuerdo. La primera pregunta es, ¿sabían de la existencia del cine regional? Como primera respuesta que vemos por acá es, no, pensé que el cine era solo cine. Ok. Ok, ok, claro. El cine es muy amplio. Sin idea general, bueno. Claro. Sí, soy muy fan, pero nadie le hace caso. Oh, qué triste. Sí, es muy cierto, es muy cierto. Hay mucho prejuicio al respecto. Sabía, pero nunca dónde podía ver, ni dónde poder apoyar este arte. Ok, ahí ya revisan el programa, retrocedan un poquito, porque les hemos dado un montón de lugares donde pueden ver todo este tipo de películas. Ahora vamos con una segunda pregunta. De hecho, aquí también tengo las preguntas que nos están llegando, justo las estoy viendo. La segunda pregunta que han hecho es, bueno, ¿alguna vez se pusieron a pensar que en las provincias se realizan producciones? A ver, coméntenos. Coméntenos, coméntenos. Coméntenos, chicos, ¿qué creen? Bueno, me acaban de llegar las preguntas. La primera, perdón, las respuestas, la primera respuesta es, no pensé que el cine, no, pensé que el cine solo era del extranjero. Extranjero. Ok, bueno. Cuidado con eso. Hay una segunda respuesta que dice, no, pensé que no llegaba esa tecnología allá. No. Bueno, ok. Y la tercera respuesta es, me lo imaginé, pero jamás creí que fuera real. Claro, es que sí, pareciera que no, porque evidentemente hay muchas zonas en el país donde todavía no llega la luz, el agua, servicios básicos, pero sí hay pueblos y distintos lugares donde ya hay ciudad y hay desarrollo a nivel tecnológico. Entonces, sí, podemos hacer cine en cualquier parte del Perú. Así que, si eres de provincia, olvídate de los prefechos porque anímense, pueden igual hacerlo y seguir avanzando. Y qué mejor que incluso tener la iniciativa de hacerlo en una zona donde de repente aún no ha llegado. También nos han llegado algunos testimonios. ¿Te parece si leemos el primero? Me parece muy bonito. Claro que sí. ¿Has visto por ahí uno que otro? De hecho, aquí estoy viendo el primer testimonio que nos han mandado. A ver, el cine regional nos muestra historias que se parecen a las nuestras, con paisajes y personajes que conocemos. Me encantó Buñaypacha porque me recordó a mis abuelos y la vida en las alturas. Estas películas nos acercan a nuestras raíces. Me hubiera encantado dedicarme a este arte. Qué bonito testimonio, Ana. Qué bonito. Y muy cierto en realidad, porque las películas peruanas y especialmente regionales se dedican a la familia y te puedes identificar mucho más con ellos. Un segundo testimonio que nos ha llegado. De niña siempre estuve interesada en el arte. Mira tú, más cuando vi mi primera película en el cine de la ciudad. Siempre quise mostrar la belleza de mi lugar de origen y en el colegio lo contaba con mucha ilusión. Hasta que profesores míos se enteraron y me dijeron que me moriría de hambre si elegía ese camino. Este parece mi testimonio. Sí, no, yo los quiero matar. No, no. Señores, por favor, no hagan eso. No le arruinen los sueños a jóvenes, a niños. Porque de una semillita que empieza a crecer puede salir todo un mundo de posibilidades. Y como les comento, ya han llegado todas estas tecnologías a distintos lugares del Perú. Entonces, todos estos prejuicios debemos dejarlos completamente de lado para seguir nuestros sueños y seguir avanzando. Qué satisfactorio saber que una película puede llegar a inspirar tanto a una persona. Por más chiquita o grande que sea. La capacidad de conectar. Exacto. Pero bueno, el programa ha llegado a su final. Muchísimas gracias, Eric, por acompañarnos en este programa. Y muchísimas gracias a ustedes por haber visto el programa a través de YouTube. Síganos a través de nuestras redes sociales. Denle like a este video. Síganos, activen la campanita de notificaciones para que puedan seguir viendo este tipo de testimonios, experiencias. Y seguir aprendiendo más acerca del cine regional y el cine independiente. Esto ha sido todo por este programa. Nos vemos la próxima semana, el día sábado a las 6 de la tarde, tarde-noche. Dependiendo de en qué clima estemos. En qué clima estemos, sí. Por hora frío. Cuídense mucho. Muchas gracias, Eric, por estar acá. Gracias. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.